Bienvenidos a 90 segundos, estas fueron las noticias más importantes del sector defensa durante esta semana. En rueda de prensa desde la Casa de Nariño, el ministro de Defensa, Holmes Trujillo, dio a conocer los avances de la campaña Artemisa, que en sus cinco fases de operación desde abril del año pasado, ha recuperado 5.300 hectáreas de parques nacionales naturales, así como fauna silvestre. El viceministro de Defensa para el GESED y Bienestar, almirante de la Reserva Activa, David René Moreno, presidió el acto de entrega de licencias a empresas de seguridad, organizado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, donde resaltó los avances del sector en materia de legalidad y lucha contra la corrupción. En Valledupar, el ministro Trujillo, en compañía de la cúpula militar, la policía y autoridades de la región, lanzó el escuadrón contra el hurto para garantizar condiciones óptimas de convivencia y seguridad ciudadana. Un escuadrón contra el delito del hurto. Al finalizar el día, el jefe de la cartera de defensa anunció medidas de seguridad para el departamento. Trujillo también participó en el Congreso Nacional de Municipios en Cartagena, donde invitó a los alcaldes a trabajar juntos en la política de convivencia y seguridad ciudadana. Esta es toda la información desde La Ventana al Mundo en Barranquilla. Nos vemos la próxima semana con más noticias aquí en 90 Segundos.